¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y antes de comenzar mi conferencia vamos a poner un video y más me vale porque en Casa de Herrero Asadón de Hierro, hay que demostrar lo que hace uno con video. Entonces, corremos el video por favor. ¡Gracias por ver el video! 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 el área de mercado técnico y así continuamente sucede. Pero la más grande razón para diversificar es precisamente la convergencia tecnológica y un ejemplo de ello es cuando decidí en el 2010 especializarme en fotografía aérea. En el 2010, ahorita ya todo el mundo sabe y tiene muchísima gente drones, sin embargo en el 2010 casi nadie volaba drones, fui de las primeras personas que volé drone. Entonces eso hizo que tuviera cierta fama en la industria por ser de los primeros, al menos regionalmente, que tenía acceso a tomas aéreas de alta calidad y bajo costo y además de alta creatividad. Entonces el haberme especializado me abrió mucho las puertas. La manera que entré con Alarraqui fue a través de inicio por el tema de los drones y de ahí empezamos a vender todo tipo de servicios de producción hasta que nos volvimos productores de Club de Cuervos. Muy bien, eDigital tiene una filosofía que le llamamos transmedia, que implica tratar de experimentar con todos los medios posibles para poder comunicar de manera más efectiva e innovadora. ¿A qué nos referimos con transmedia? Y voy a decirlo muy rápido, cuando nosotros hacemos una película, incluso cuando nosotros hicimos la temporada tercera de Club de Cuervos, todo lo grabamos, por ejemplo, con cámaras de 360 también. Quizás no era su momento, pero nos preparamos para experimentar en diferentes medios. Afortunadamente creo que este es un año en que va a cambiar la manera en que se consume la realidad virtual por un aparato que se llama Oculus Quest, que afortunadamente pegó muchísimo y está increíble, si ustedes lo usan. Pegó tanto que está sobrevendido, yo lo quise comprar, quise comprar una unidad esta semana y no pude, porque no hay. Entonces, esto implica que en cierto momento, tomando ciertos riesgos, precisamente la transformación de la narrativa visual va cambiando. Esta narrativa visual cambió con los drones, el estilo de fotografiar cambió por la existencia de los drones y ahora creo que va a cambiar también de manera interesante con la existencia de cámaras de 360. Ese es uno de los ejemplos. El otro tema de transmedia es que finalmente el contenido es el rey. Ayer tuve una junta con el vicepresidente de adquisiciones de Sony Pictures, de Estados Unidos, y me decía que ellos ya están dispuestos a comprar todo tipo de contenido. ¿Por qué? Porque ellos decidieron precisamente hace cerca de dos meses no competir con Netflix directamente, ni con Disney Plus, ni con todos estos grandes dominantes. No van a poder ahorita ya. Entonces, deshacen la plataforma Crackle, no sé si supieron, ya se deshizo, y ellos se van a concentrar exclusivamente en desarrollo de propiedad intelectual y de contenidos. Se van a enfocar muchísimo en transformar todos sus éxitos de videojuego a cine, eso es transmedia. Pero al final de todo, implica que el contenido más que nunca es el rey. Y ahorita es una gran oportunidad para todos, y vamos a platicar más de esto, porque viene una competencia enorme. Si ustedes vieron que se detonó la producción independiente a partir de Netflix, esto literalmente, la demanda de la producción independiente debe de al menos quintuplicarse en los próximos cuatro años. ¿Por qué? Por la simple razón que ahora ya va a haber cinco plataformas como Netflix que compiten. Hay que recordar que hace dos, tres años, Netflix era prácticamente dominante o hegemónico, luego viene Amazon Prime a darle un poquito de batalla, pero el que viene increíble, así que todo el mundo le tiene miedo, y también ayer tuve una junta con el director de desarrollo de Disney, pues es Disney Plus. De hecho yo estaba bien emocionado porque pensé que quería, le interesaba coproducir con nosotros, más bien me andaba sacando sopa de cómo coproduce Netflix. Porque Disney Plus, en general Disney, casi nunca se asocia con empresas externas. Te contratan, te asalarían, te integran o te compran, pero no coproducen casi. A diferencia de Sony, que coproduce muchísimo. Muy bien, el primer ejemplo de este desarrollo y mi primera experiencia en el tema de cine internacional fue cuando llevamos Papalotl al Festival de Canes, a la esquina de cortometrajes, y ahí fuimos aprendiendo cómo funciona el mercado de filmaciones internacional, y la diferencia y cómo lo ven los europeos entre lo que se llama el cine académico, lo que llamamos cine comercial, en el cual lo que más importa en sí es el producto, y ayer también estaba platicando en Los Ángeles con directores de festivales de Estados Unidos, y a ellos no les interesa el contexto del autor, a ellos les interesa cómo se ve la película, punto. Y en Europa no, en Europa hay una tendencia a entender el contexto del autor, no nada más su obra. Y eso lo aprendí allá y eso es muy importante para el tema de entender cómo funcionan los festivales. El segundo ejemplo, y yo creo que por supuesto es mi mayor aprendizaje en muchos sentidos, en muchos aspectos, incluso de negociación desde el inicio, es Fear the Walking Dead. ¿Qué sucede en Fear the Walking Dead? A mí como casi toda la gente que trabajó, que probablemente algunos conozcan, que estuvieron en Fear the Walking Dead, me querían contratar como productor de un área, que era productor de mercadotecnia, porque tenía la experiencia con cine y con mercadotecnia. Y querían pasarme a través del Holder, que era Canana, a través de mi buen amigo Arturo Samson y Pablo Cruz. Pero Netflix y Moy Chiver, que es el director de Alarraki, creador de nosotros los nobles y Club de Cuervos, me dio un muy buen consejo. Me dijo, mira, tú hablas buen inglés, entiendes más o menos la estructura de lo que es abrir una empresa, porque eres empresario, entonces tú di que eres empresa gringa y que quieres entrar como proveedor, no como asalariado. Y así pelea. Entonces, cuando yo digo eso, AMC, que es el corporativo, me dice, bueno, lo tienes que ver conmigo en Estados Unidos, y es así, no con la gente de producción de Tijuana. Entonces, negocia conmigo. El problema es que si tú quieres competir como vendor, la desventaja es que tienes dos competencias que han trabajado con nosotros seis años, una de Canadá y una de Santa Mónica. Entonces, vas a competir contra gringos. Digo, no, pues está bien, le entro. Entonces, aviento mi vid y empiezan los estilones y jalones, y ahí es donde la ventaja que tuve es el transmedia, porque yo fui el único que pude ofrecer todas las herramientas bajo la misma sombrilla de servicios de producción. Y estas incluían drone, cámara 360, timelapses, cámara submarina, cámaras especiales, cámara tradicional, producción de televisión, porque también Fear the Walking Dead hace un show que se llama Talking Dead, no sé si lo hayan visto, que es como un talk show acerca de Walking Dead, más la versatilidad de la delegación. Es decir, que yo podía tener movilidad con mi equipo y mi gente para ir a Estados Unidos y regresar. Gané, gané, pero por un mes. Me dijeron, ok, vamos a hacer la prueba un mes contigo. Mandan al director del proyecto de mi unidad de producción para Fear the Walking Dead, que se llama Paul Tarantino, un excelente director de Estados Unidos. Y me dice, mira, la neta, güey, yo quería trabajar con los de Santa Mónica. O sea, ella lo traía en contra de su vida. Yo estaba muy nervioso, dije, bueno, al siquiera al menos le saco una buena lana un mes y no me va tan bien, porque sí sentía muchas cosas en contra. Pero mi buena, afortunadamente a veces hay oportunidades que hay que tomar y tuve la buena suerte de que nevó muy cabrón en Estados Unidos ese año, en diciembre de ese año. Y qué sucedió, que la productora ejecutiva y dueña del concepto que se llama Gayland Hurt, Gayland Hurt, si ustedes no saben, fue la creadora de Terminator, fue la jefa muchos años de James Cameron, fue su esposa después. Le daba mucha hueva ir a Atlanta porque estaba nevando, porque la Navidad la quería pasar en Los Ángeles. Entonces tenía nada más que ir a hacer algunas producciones, unas cosas que se llaman Insiders, a Atlanta de Walking Dead y regresar en tres días. Entonces me llama la gente de producción de Nueva York y me llama Gayland Hurt y me dice, oye, ¿y si nos aventamos lo de Walking Dead aquí en Baja? Le digo, bueno, pues hay que arreglar un set para que simule el contexto de allá y todo. Bueno, ¿lo puedes hacer o no? Pues chingue su madre me lo aviento. Y ahí me persiné. Y órale. Y pues fue un riesgo muy grande, porque nos podíamos haber quemado muy fuerte con ese tema, pero afortunadamente salió muy bien, le encantó Gayland Hurt. Y para enero, yo estaba muy nervioso porque no me decían nada. Si yo mandé el material, no me decían nada. ¿Por qué? Porque nos agarró la Navidad. Entonces ya ni siquiera estaban terminando de editar el material que mandé. Y para como el 4 o 5 de enero, recibo una llamada de Alex Boring, que es el productor ejecutivo de toda la cadena, no nada más de Fear the Walking Dead, de todo IMC. Y me dice, la gente de acá está muy contenta, tienes un contrato por dos años. Entonces, de ahí empezó un círculo virtuoso, porque además hicimos mucha amistad con los directores, y en específico con el director Paul Tarantino, y se empezó a detonar todo este tema. Mi siguiente gran reto fue en el año 2. Porque en ese Inter, yo ya había trabajado con Alarraqui en un show de televisión de golf. Cubrimos un torneo de golf, estuvo padrísimo porque un año estuve viajando por todo México, grabando los mejores centros turísticos de México y destinos turísticos, porque el torneo de golf lo patrocinaba el CPTM, el Consejo de Promoción Turística Mexicano. Maravilloso, fueron, me va a regañar mi señora, pero fueron medio vacaciones por un año. No, así estaba trabajando duramente. Pero a mí Alarraqui no me había dado la oportunidad de entrar a su división de films. Y yo admiraba mucho Club de Cuervos, la serie. Admiraba mucho también nosotros los nobles. Entonces yo le insistía y le insistía y le insistía a Carlos, que ya me lo había hecho amigo personal, y me decía, no, pero no tienes experiencia. Bueno, cuando pasa un año de Fear the Walking Dead, un día llego a su oficina, le presento todos los materiales y le digo, ya tengo experiencia. Entonces los ve y le encantan. Y me dice, sí, ya tienes experiencia, vente a producir con nosotros. Pero aquí el gran reto es que para ese momento yo no sabía si me iban a renovar el contrato también en Fear, porque se corría el rumor que Fear se movía como cada año de destino. Entonces, de repente digo, bueno, ya se va la mejor Fear y yo ya amarré Club de Cuervos. De repente en Fear me habla y me dice, no, pues sí nos quedamos un año más y tienes otro año de contrato. Y yo, ay, güey, ya le dije que sí a Cuervos, ya le dije que sí a Fear y ahora qué hago. Entonces, también eso es muy importante. La delegación y saber delegar es muy importante. Afortunadamente, y ahorita vamos a ver un poco más de ello, mi empresa tiene un perfil muy ingenieril. Y al tener un perfil muy ingenieril, hay muchos procesos establecidos. Y hay muchos aspectos de delegación. Entonces, es muy fácil, si tienes esos procesos, crear un equipo nuevo. ¿Por qué? Porque estos procesos se los pasas al equipo que entra y puede replicar los casos de éxito. Y eso fue lo que hice con Club de Cuervos. Capacité a un gran productor que se llama Nelson Saavedra y le dije, pues, te persino, vato, y órale, llégale y arma tu equipo y ayuda con todo lo que puedas en Club de Cuervos. Yo sí iba a supervisar, pero me la pasaba una semana en México, me regresaba una semana acá, así me sentía como los güeyes de los platillos para que no se les caigan. Entonces, le daba yo vueltitas a cada platillo en la Ciudad de México y regresaba para acá y le daba otra vueltita al platillo para que no se me caiga. Y así me la pasaba. Fue un año cansadísimo, porque además fue un año en transición en el cual me cometieron un fraude, precisamente porque estaba yo muy distraído, estaba viajando mucho y tristemente nuestro contador se aprovechó para generar un fraude fuerte en la empresa. Pero bueno, esas son otras cosas de la vida. Afortunadamente nos fue muy bien en Cuervos también y también nos contrataron para la cuarta temporada, para la última temporada. Bueno, esta me la voy a saltar un poquito porque tiene que ver con el marketing político y creo que aquí no hay mucho que platicar. Esto fue lo que platicábamos de Club de Cuervos. En el Inter, ya en Club de Cuervos, me di a la tarea de comenzar o continuar con mi teoría de libro de la cual voy a platicar ahorita, haciendo observaciones y anotaciones. Básicamente, en el papel de productor, afortunadamente tú puedes involucrarte con todos los aspectos de la producción, por supuesto, es tu trabajo en parte. Entonces, tenía yo la fortuna de poder convivir con directores de fotografía, con directores, con escritores, con operadores de cámara, con Grip and Electric, con todo mundo. Y les hacía muchas preguntas, porque curiosamente también, parte de mi trabajo, porque también hacíamos los making of, es hacerle todas las preguntas relacionadas a la producción. Y fui haciendo anotaciones. Y en Club de Cuervos, por primera vez, me dejaron experimentar con mis conclusiones referentes a esas anotaciones. Y ahorita las vamos a platicar. Termina Club de Cuervos, temporada 4, y recibimos la noticia de que ya no va a haber más cuervos. También recibimos la noticia, como ustedes saben, que Fear the Walking Dead se mueve a Texas. Sí tendríamos la oportunidad de volver a concursar, pero el reto era que como tenían un incentivo muy fuerte en Texas, si yo quería entrar como proveedor y no empleado, nuevamente, otra vez tenía que competir, pero como empresa tejana. Hubo unos socios que me ofrecieron, precisamente uno de los directores de Club de Cuervos, tenía dada de alta su empresa en Texas, y me ofreció, Roberto Aguilera, un gran amigo y le agradezco mucho, me ofreció la oportunidad de hacer el bidding. Pero tomé la decisión que no, primero, la verdad, porque estaba muy cansado, era moverme para Texas en específico. Segundo, porque conllevaba muchos retos y muchos riesgos fiscales, el darme de alta tan rápido. Sentía yo que era hacer ahí sí las cosas ya muy al aventón. Y aparte teníamos una cuenta fuerte de gobierno pendiente, sumado a lo de Cuervos, que ya estaba yéndonos bastante bien. Entonces dijimos, bueno, creo que es momento de cambiar un poco el rumbo, continuamos con Club de Cuervos, termina Club de Cuervos, y decido comenzar a experimentar muy fuerte con realidad virtual, porque me fascina la realidad virtual. Y porque siento que en cierto momento va a ser un tipo de narrativa que va a ser elemental para el desarrollo de las nuevas generaciones, por muchas razones. Entonces, creamos un guión que se llama Siendo un muerto, que básicamente habla de la cosmogonía de la muerte desde el punto de vista mexicano, pero literalmente desde el punto de vista mexicano. O sea, tú estás adentro de la cosmogonía de la muerte. ¿Qué significa esto? Que tú, en realidad virtual, estás metido, por ejemplo, en un festejo del 2 de octubre, en medio, oyendo los mariachis, viendo los dulces, viendo las familias, a donde voltees. Pero también estás metido en el trayecto, que es lo que ven ahí, de los migrantes que cruzan el desierto. Entonces, literalmente, los íbamos siguiendo con un dron en realidad virtual, en 360. Y estás metido también, por ejemplo, en un cementerio de niños, que es totalmente de niños, literalmente en medio de un cementerio y puedes voltear aquí y ves las cunas, porque en ese cementerio lo que se acostumbra es dejar los objetos de los niños. Y está aquí en Tijuana, está increíble, de extraño, de bizarro el lugar. Y los juguetes, y los peluches, y las muñecas. Y puedes verlos de primera mano. Y voltear, y sentirte que estás ahí. Y estás justo en medio, también tristemente, de un asesinato real, de una balacera, en la colonia de Buenos Aires. Cuando ocurrían las balaceras, a mí me avisaban por radio, pero como era muy riesgoso estar físicamente con una cámara de 360, movíamos la cámara de 360 con dron. Entonces, en cierto momento, nos tocó desafortunadamente estar unos dos minutos después de un asesinato a una persona en un carro. Entonces, exploras todos los puntos de vista del fenómeno y la cosmogonía y lo que significa la muerte para el mexicano. Y esto está reflexionado, está narrado y está, de alguna manera, curado por don Miguel Ruiz, que es el creador de los cuatro acuerdos. ¿Por qué? Porque él tiene en uno de sus libros una muy peculiar filosofía de la muerte, muy relacionada precisamente a las tradiciones mexicanas. Entonces, es un corto que nos costó mucho trabajo. ¿Por qué? Porque estábamos aprendiendo de tecnología también. Por ejemplo, la primera vez ese dron que ven ahí, lo subimos, montamos la cámara de VR y por la vibración del mismo dron, porque hacía mucho viento, se fue aflojando los tornillos y de repente de ahí de lejos vimos nuestra cámara bien lejos caerse y la perdimos porque ni siquiera la encontramos. Se perdió en medio de unas montañas y quién sabe dónde quedó. La segunda vez por el tema del peso, también calibramos mal el dron y estaba todo muy bien en el puro final. Ahí choca el dron. Afortunadamente el dron cayó así como de cabeza y la cámara quedó boca arriba y la cámara no se dañó. Ya para la tercera, la tercera es la vencida, dicen, ya no salió muy bien el tema del dron. Pero fue todo un reto porque es difícil grabar VR con dron porque si de por sí es un poco riesgoso el tema del mareo con el 360, pues si está un poquito inestable ya la gente se le hace muy incómodo estar viendo con dron en realidad virtual. Pero si lo haces bien es impresionante porque sientes que vas volando. entonces este corto lo que sucedió es que lo mandamos también al festival de Canes en un evento nuevo que se llama XR Next que tiene el festival de Canes y como les comenté en Canes es un poco diferente porque cuando tú mandas un trabajo sí te piden todo el contexto qué haces cómo lo haces cuál es tu trayectoria qué has hecho por qué. Entonces cuando yo mando mi resumen de currículum la curadora lo ve y me dice oye pues si estás por completar el libro ¿por qué no lo lanzas aquí en Canes? ¿y por qué no das una conferencia? Tenemos opciones para llenar así como este festival conferencias y nos interesó mucho lo que estás haciendo y por qué no vienes a dar una conferencia te damos una hora. Y bueno así precisamente fue como estuvimos en el festival de Canes y lanzamos este libro que se llama How to Revolutionize Cinema and Not Die Trying que la traducción es cómo revolucionar el cine y no morir en el intento. Aquí lo importante y lo que ha llamado mucho la atención del libro es un concepto central que es ingeniería industrial en el cine y esto es muy muy importante. cuando yo estuve en las series de Fear the Walking Dead Club de Cuervos y algunas otras Luis Miguel inclusive y algunas otras películas que hemos estado me di cuenta de algo muy importante la única industria dominante del mundo que no tiene ingenieros industriales es el cine escúchenlo bien manufactura lo tiene todos lo saben química lo tiene obviamente por supuesto que construcción lo tiene el único que no lo tiene es cine y cuando yo voy con productores y directores internacionales en Canes mismo ayer en Los Ángeles que estuve con los directivos de varios estudios y les pregunto por qué no me saben decir nadie me sabe contestar por qué no existen ingenieros industriales en el cine entonces yo planteo una serie de teorías de ingeniería industrial porque yo soy ingeniero en sistemas de origen y las voy permeando en el libro y empieza a llamar muchísimo la atención hay un grupo muy fuerte que se llama World Building que es un grupo de investigadores de la USC y de la UCSD de la joya que cuando les mando el libro dicen ay güey si es cierto o sea nosotros estamos clavados con tema de innovación pero no nos hemos clavado suficiente con tema de procesos y en mi manera de ver los procesos y voy a decir algo muy fuerte los procesos son más importantes que la innovación porque si tienes innovación sin procesos es muy difícil replicar si tienes innovación con procesos es muy fácil replicar entonces hay muchos ejemplos del tema por ejemplo yo observaba en Cuervos que ¿quién de aquí ha operado cámara opera cámara para cine o ha estado alguna vez en un set allá arriba también bueno si ustedes se acuerdan es muy común que rigueas y desrigueas la cámara es decir le pones los aditamentos esos bien chidos y el follow focus y que los rods y que la madre para que se vea bien chida y el made paint y yo veía que llegaba la gente de operación bien buena onda todo el pedo y armaba la cámara terminando la desarmaba y la guardaba toda madre pero ¿por qué la desarman? ¿alguien sabe por qué se tenía que desarmar antes? porque imagínense todos los días armándola y desarmándola armándola y desarmándola porque antes había una cosa que se llamaba gate que se ensuciaba con las cámaras de film esas de film entonces había que limpiarla era bien importante limpiarla clean the gate al final del día porque si no le salían esos pelillos gachos que se ven en las películas si los han visto las películas viejas entonces había que desarmarla toda y luego armarla otra vez por supuesto ahora no las cámaras no tienen gate ya no se necesitan desarmar entonces ¿por qué no las dejan armadas y las guardan en cajas más grandes? porque lo primero que me decían no wey pues es que si las dejamos armadas no cabe en la pelican pues inventen pelicans más grandes y te ahorras dos horas diarias así de simple ¿cuánto va a costar una pelican más grande? y se quedan ay wey si es cierto otra cosa muy clara en tema de ingeniería básica ¿alguien de aquí ha ido a maquiladoras? ok bueno ahorita les voy a decir algo que les va a hacer mucho sentido todas las cámaras en nomenclatura se les nombra cámara 1 cámara 2 cámara 3 o cámara A cámara B cámara C ¿correcto? y todo lo relacionado a esas cámaras pues se etiquetan con esa nomenclatura si hay un TeraDec un transmisor o hay un follow focus o equipitos o cables que tengan que ver con la cámara 1 pues se le pone la etiquetita de cámara 1 cámara 2 cámara 2 etcétera etcétera la bronca es que si tú estás en un set con mucha movilidad pues al menos estás a 10 metros de la cámara generalmente ¿ustedes creen que pueden ver una etiqueta de este tamaño que dice cámara 1? nadie la puede ver ¿qué pasaría si nombras las cámaras por color? cámara roja cámara verde cámara azul y todo lo relacionado a la cámara le pones etiquetas fosforescentes de ese color ¿a 10 metros las vas a ver? pues claro que la vas a ver ¿en la noche la vas a ver? es fosforescente claro que la vas a ver ¿sería más fácil tú que eres productor si estás controlando otras cámaras? ¿por qué nadie lo hace? nadie me puede contestar si han ido a una maquiladora todos los códigos de control son en colores no en números hasta las líneas del piso ¿les han visto? los semáforos ¿por qué? pues porque lo puedes ver de bien lejos por instinto ya sabes que si vas caminando por el amarillo es el amarillo no estás viendo ahí es el 1 la línea 1, 2 o 3 no pues la línea 1, 2 o 3 no te dice nada imagínense numeritos pegados en el piso que diga 1, 1, 1 no, no tiene sentido es mucho más fácil en color esos dos son ejemplos muy básicos de literalmente cientos de ejemplos de optimización que no se ha hecho en el cine desde el punto de vista de ingeniería industrial y más ahora que la tecnología como ustedes lo saben nos los permiten es muy fácil desde el punto de vista técnico optimizar procesos entonces eso es lo que dice mi libro y está muy padre y precisamente el reto es el siguiente porque le interesa mucho por supuesto a Netflix le interesó mucho a Sony ayer que hablé con ellos le interesó mucho a Paramount le interesó muchísimo a este grupo que les digo de investigadores y desarrolladores de Estados Unidos que se llama World Builders le super interesó pero me dicen ok haz una película así es cierto todas han sido observaciones y si he aplicado algunas cosas en pequeñas unidades o procesos especialmente en Club de Cuervos pero nunca he hecho una película entera basada en esta teoría hasta ahorita estamos en preproducción de una película que se llama Memorama que es la primera que vamos a hacer bajo esta metodología y se va a grabar en los Baja Estudios del 17 al 25 de agosto o sea ya casi entonces bueno precisamente de eso se trata la mitad del libro la otra mitad es un poco más hippie porque tiene que ver con aspectos artísticos que a mí me encantan un análisis una deconstrucción de la perspectiva de cada una de las artes que integra el cine y ahorita los primeros cinco que me hagan una pregunta les voy a regalar uno de los libros aquí traigo cinco libros físicamente entonces pues en esto estoy esto precisamente el lanzamiento del libro me ha hecho que se me abrieran bastantes puertas tenemos una visita mañana de un grupo de inversionistas japoneses que vienen vuelan desde Japón para venir a observar este tema tenemos el apoyo gracias a Dios por este libro de los Baja Estudios de Don José Galicot y Kurt Honnold y nos dejaron precisamente abrir un laboratorio basado en este tema y es un laboratorio completo no nada más de producción sino también implica efectos visuales y animación y realidad virtual de hecho estamos desarrollando una aplicación para Quest para el de realidad virtual de los laboratorios nuevos de los estudios Baja entonces empieza a detonar de manera interesante mi reto es comprobar que esta teoría funciona para terminar quisiera compartir un poco lo que aprendí de liderazgo afortunadamente en mi carrera me ha tocado conocer gente muy interesante gente con mucha sabiduría con mucha capacidad pero especialmente gente que es líder y preguntándoles a gente de este perfil varios de los que ven ustedes acá desde Emilia Azcárraga Epikmenio Ibarra Pedro Torres Simon Cowell Morgan Pierce que tuve la oportunidad de conocerlos Shyamalan el director Naish Shyamalan la gente de Masterchef Carlos Alarraqui Adela Micha Kiko Sibrián que es un tipazo es el director musical de Luis Miguel el de Adeveras dentro de estas preguntas de para ti que es el liderazgo tengo dos conclusiones líder líder no es el que lidera administradores es el que crea y administra líderes sin esa filosofía yo no pude haber obtenido los dos contratos el de Fear y el de Cuervos porque hubiera dependido enteramente de mí y si hubiera dependido directamente de mí pues obviamente no me hubiera dado el tiempo para desarrollar yo no opero procuro no operar procuro liderear que es diferente y el liderazgo es capacitar líderes así de simple tratar de hacer tus clones para que si puedes adquirir más contratos los adquieras para que si puedes abrir más unidades de negocios proyectos de realidad virtual proyectos de drones proyectos de mercadotecnia los puedas hacer para que si tengo que viajar porque pues finalmente lo de Cannes de perdida fueron ocho días más los aviones échenle cuentas descuidar el negocio tantos días se tiene que quedar operando el negocio puedas viajar entonces esa es una muy buena lección la segunda definición de liderazgo es influencia para tener alcance innova para mantenerte relevante crea calidad total para mantener prestigio y crea sistemas y procedimientos para ser eficiente y replicable lo que les decía innovación sin procesos no tiene replicación entonces no lo puedes crecer pero el consejo más importante de un líder a otro líder y tengo dos grandes amigos uno de ellos ha sido por muchos años mi coach de negocio que es Ramón Toledo Ramón Toledo es un tijuanense que es dueño de Tomatazos que hoy por hoy es la plataforma más poderosa de cine en Latinoamérica y de Level Up que es la de videojuegos más poderosa de Latinoamérica y don Miguel Ruiz que es el autor de los cuatro acuerdos y ellos me dicen diviértete si no te diviertes nada sirve y me guío mucho por los cuatro acuerdos que les recomiendo al que no lo haya leído que lo lea ¿quién ha leído los cuatro acuerdos? pues si son bastantitos hago un anuncio estamos en preproducción en development de la serie para Netflix de don Miguel Ruiz y los cuatro acuerdos va a estar muy padre pero los cuatro acuerdos dicen nunca supongas siempre honras tus palabras haz siempre lo mejor no te tomes nada personal traducido al español no pienses pendejadas no andes de hocicón no seas huevón y no le hagas de pedo por todo muy buena esa finalmente y esto es un poco contradictorio ¿quién inventó todo este concepto de Transmedia del que estamos hablando desde hace muchos años? toda esta filosofía de procesos precisamente para el desarrollo ¿alguien sabe? Walt Disney por eso es lo que es ayer cuando estuve con Sony la gente el ejecutivo de Sony de negocios el mero chingón el mero chipocles de negocios dijo algo siempre que me dicen ¿de qué estás seguro? dice él es de dos cosas que me voy a morir y que algún día voy a tener que pagar impuestos ahora estoy seguro de una tercera cosa que el ganador en la guerra de medios se llama Disney eso es lo único que dijo y dice puede desaparecer quien sea puede desaparecer hasta Netflix pero hay uno que no va a desaparecer porque es imposible económicamente que desaparezca salvo que caiga un meteorito que acabe con el mundo y es Disney porque no tiene ya pasivos porque tiene unos IPs valuados en billones y billones de dólares porque tiene la reserva de contenidos más grande del mundo literalmente y más valiosa del mundo y no es necesariamente positivo eso nos conlleva muchos retos a todos porque Disney decidió crear así como Apple en su momento un ecosistema cerrado no abierto entonces nuestra gran competencia nuestro gran reto es Disney pero si es muy admirable de empresa hay una frase que me encanta antes de preguntas y respuestas no duermas para descansar duerme para soñar porque los sueños están para cumplirse muchas gracias y espero muchas preguntas ahorita para regalar libros a mí me llama mucho la atención lo que mencionas sobre la parte de cómo la ingeniería no la ves tanto en el cine yo soy ingeniero mecánico entonces y estoy bastante ingeniero mecánico sí ingeniero mecánico y estoy bastante metido en temas de industrias creativas por llevo tres años haciendo foto pero ¿cuál tú crees que es el mayor problema o la mayor resistencia de todas las personas que están en este tipo de industrias cuando llegas y le dices oye ¿por qué carambas no haces esto como se hace en tal industria o en tal otra? lo que me estás diciendo me hace completamente sentido y yo muchas veces también me pregunto oye ¿por qué no se facilitan la vida? ¿por qué no hacen cosas como pensar en no sé una línea de ensamble ¿no? cosas prefabricadas templates todo lo que haga más rápido y que siempre me dicen no pero es que esto es como lo creativo y que quién sé qué y es como me estás diciendo tonterías pero ahora en la parte de cine tú como lo has visto y cómo has enfrentado tal vez esa resistencia por eso se llama y no morir en el intento un tema cuando me dicen es que esto es creativo o sea crear un carro no es creativo y es de las partes más los carros son los que inventaron el nuevo sistema de calidad con Deming un carro yo creo y hay gente que va a matar pero yo creo que es un proceso mucho más complejo y mucho más creativo en muchos sentidos que el cine entonces no es pretexto eso no es ningún pretexto ni ninguna razón todas las demás industrias dominantes del mundo son creativas todas software y software si tiene ingeniería me van a decir que software no es creativo claro que es creativo no me lo respondió Paramount en una palabra que yo ya sospechaba y yo no lo quería decir Paramount el director Rick McCarthy me dijo ah yo sé por qué es me dice porque tienes en contra a los sindicatos al que no le conviene que optimices a los sindicatos ¿por qué creen? ¿por qué en el cine son 14 horas? ¿alguien me puede decir? todos los que han estado en un set saben que a veces son 14 horas 16 horas en un set es la única industria que trabaja así las maquiladoras los matan si son 14 horas etcétera porque les convienen los tiempos extras porque en el cine los tiempos extras son los tiempos mejores pagados al menos en Estados Unidos en el SAG o en el ANDA pues tiempos extras felices de la vida porque aparte de todo para muchos de los sindicatos ni siquiera es un trabajo físicamente tan extenuante a veces es estar sentado esperando sentado esperando y sentado esperando entonces una de las principales razones es porque hay muchas compañías que no les no les conviene compañías de renta y sindicatos principalmente la optimización no les conviene el cine no tiene por qué ser diferente el cine se podría deber de hacer se puede hacer de 9 a 6 de lunes a viernes con una hora de comida como todas las industrias no tiene razón porque no sea así y nunca es así tu libro ¿cuál crees que haya sido tu mayor problema para meter el enfoque de un ingeniero en el ámbito más creativo en esta industria pues lo mismo de alguna manera como que hay gente que o no le conviene o no tiene la mentalidad ingeniería y es muy difícil tratar de comunicarla afortunadamente ahora hay mucho interés porque ya los estudios no son los dominantes ahora sí existe una democratización porque existe Netflix y a los productores de Netflix y tú le dices te voy a optimizar para reducir costes y aumentar tiempos ¿dónde güey? ¿dónde firmo cabrón? entonces ellos si me escuchan y estos que ya me están escuchando uno de los principales preocupaciones es el tema de tiempos extras de ineficiencia de sindicatos etcétera etcétera entonces ahorita si hay mucho interés si me han llamado mucho por el tema pero hay que comprobarlo ¿qué otra pregunta? ahí atrás hola ¿cómo estás? gusto saludarte si dime ¿hay el micrófono? un gustazo verte igualmente evolucionar crecer transformarte entendí que en tu vida lo más importante es la familia ¿cómo equilibras el éxito con el bienestar? con un chingo de vacaciones soy fan de las vacaciones cualquier momento para mí son vacaciones y tratarme de llevar a la familia o convertir mis actividades también en algo divertido para mi familia digo afortunadamente el cine es glamuroso es atractivo entonces toda la familia pues está clavadísima con el tema de ir a visitar el set de Club de Cuervos o de Fear the Walking Dead o viajar a hacer scouting de locaciones nos fuimos a Las Vegas hace dos semanas de scouting fueron dos horas de scouting y cuatro días de lo demás etcétera entonces es involucrándolos básicamente mi hija mayor trabaja ya con nosotros los demás quieren trabajar con nosotros entonces se ha vuelto un negocio familiar muy bonito mi señora mi prometida es mi socia entonces se ha equilibrado de manera muy muy bonita el tema la última pregunta porque ya me quieren correr o estando solo como observador que te haya dado una solución que hayas como implantado en tu libro algo así como yo vi que esto falló y fue un gran error y tal vez arruinó una parte del proceso y como es que descubriste innovarlo pues hay un montón de ejemplos un error muy pragmático que costó lana pues es el tema de los drones yo mismo siendo seguidor de procesos no creo un proceso de seguridad para el tema de una cámara en el desierto y costó muchísima lana errores de diferente tipo quizás curiosamente no estar suficientemente preparado para competir si me cambiaban de estado para Fear the Walking Dead no estar preparado para ese crecimiento si entran en una cajita de confort muy padre porque como que dije logré mucho más de lo que quería con Fear the Walking Dead pero había un universo mucho más grande que explotar comercialmente y no tuve la visión en ese momento estructural ahorita sí pero en ese momento dejé la oportunidad porque aparte me hice amigo de ejecutivos de alto nivel de IMC y sin embargo no aproveché lo suficiente no estaba listo cuando me dijeron nos vamos a Texas como que dije yo tenía la esperanza de que se quedaran aquí y no, no, no pues todo cambia entonces ese yo creo que fue algo que sí digo me pude haber preparado mejor y a la mejor delegar a alguien que se pudiera a Texas y no lo hice no lo tenía no lo tenía curiosamente tenía quien delegar para México pero por cuestiones migratorias, legales y lo demás es muy diferente delegar a Estados Unidos y de sindicatos en Estados Unidos pues muchísimas gracias ahorita te doy tu libro cualquier cosa mi correo es Gabriel Reyes García que es mi nombre completo arroba gmail punto com y estoy en Facebook como Gabriel S de Sebastián Reyes muchas gracias muchas gracias Gabriel muchas gracias por compartirnos tu experiencia todos estos tips seguramente se quedaron con algunas preguntitas en el público todavía vas a estar por aquí en el lobby todavía vas a estar en Fotofilm para que se puedan acercar contigo y platicar cualquier duda que hayan tenido digo por cuestiones de tiempo pues tenemos el programa y nos tenemos que ir corrido ¿verdad? entonces tu libro ¿dónde lo podemos encontrar? pídanmelo y se los mando gratis en ebook si gustan para los que no lo tuvieron pronto lo voy a poner en Amazon perfecto entonces aprovechen que aquí tenemos a la autora Gabriel con su experiencia y nos va a seguir acompañando en Fotofilm y pues los invito a que se queden nuestra siguiente actividad es con Lisbeth Chávez perdón quien nos va a platicar sobre la etnografía en el cine muchas gracias gracias